Buenas noches hermanos y hermanas, nos disponemos a rezar el santo rosario, intenciones, pediremos por los que vamos a rezarlo en esta transmisión en vivo y por los que van a rezarlo después en la grabación, pedimos por todas las personas que de algún modo les debemos oración, familiares, amigos, conocidos y los que nos siguen en redes sociales para que nuestra Madre Santísima con su intercesión nos ayude a vivir la voluntad de Dios cada vez más con generosidad y con alegría como a nuestro Padre Dios le agrada, pedimos por nuestras necesidades espirituales, materiales y físicas, pedimos por nuestros hermanos difuntos que de algún modo les debemos oración, familiares, amigos, conocidos, por los más olvidados o los más necesitados de la misericordia de Dios y por los difuntos que mueren sin oración en cualquier parte del mundo, pedimos por todas las personas que sufren por situaciones particulares, falta de salud, falta de trabajo, falta de un hogar, falta del alimento, incomprensión, soledad, desesperación y demás necesidades que Dios sabe que tienen en el alma o en el cuerpo, pedimos por todas las personas vivas y difuntos que les debemos y esperan nuestra oración, pedimos por la jerarquía eclesiástica para que el Espíritu Santo les asista abundantemente y guíen a la Iglesia Católica según el corazón de Jesucristo el buen pastor, pedimos por las autoridades civiles de México y del mundo entero para que guíen a los pueblos que se les han confiado por los caminos de la paz, la justicia y la verdad, pedimos por los países que están en guerra por la paz del mundo, por la conversión de los pecadores comenzando por la nuestra, pedimos por todos los sacerdotes y los sacerdotes exorcistas del mundo entero para que el Espíritu Santo les fortalezca abundantemente para que lleven a cabo su misión, ejemplo de Jesús y liberador, pedimos por todas las necesidades del Padre Felipe de Jesús y de las ánimas, pedimos por todas las necesidades del Obispo Miguel Ángel Cabello Armada, pedimos a nuestra Madre Santísima en este Santo Rosario por la salvación del mundo y por la salvación de nuestros hermanos difuntos, pedimos por todas las intenciones que serán escritas en el chat en el transcurso del rezo de este Santo Rosario. Ave María purísima, sin pecado concebida, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, libero Señor, Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Acto de constricción, Señor mío, Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador, Padre y Redentor mío, por ser vos quien sois y porque os amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón de haberos ofendido, porque he merecido el infierno y he perdido el cielo, sobre todo porque te ofendí a ti, que eres tan bueno y que tanto me amas, y a quien yo quiero amar sobre todas las cosas. Propongo firmemente con tu gracia en vendarme y alejarme de las ocasiones próximas de pecado, confesarme y cumplir la penitencia que me fuera impuesta. Confío que me perdonarás por tu infinita misericordia. Amén. Hoy meditaremos los misterios gloriosos. Primer misterio, la resurrección del Hijo de Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios y madre nuestra, ruega señora por ellas y por nosotros, los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios y madre nuestra, ruega señora por ellas y por nosotros, los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios y madre nuestra, ruega señora por ellas y por nosotros, los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios y madre nuestra, ruega señora por ellas y por nosotros, los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios y madre nuestra ruega señora por ellas y por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios y madre nuestra ruega señora por ellas y por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios y madre nuestra ruega señora por ellas y por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios y madre nuestra ruega señora por ellas y por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría de dios y madre nuestra ruega señora por ellas y por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios y madre nuestra Ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrados corazones de Jesús, María y José, nos consagramos a ustedes. Oh Jesús, perdona nuestras culpas. Líbranos del infierno y del purgatorio. Lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. La del Señor en descanso eterno. Y luzca para ellas la luz perpetua. El alma de nuestros hermanos difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Así sea. Segundo misterio glorioso. La ascensión del Señor al cielo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Amén. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrados corazones de Jesús, María y José, nos consagramos a ustedes. Oh Jesús, perdona nuestras culpas. Líbranos del infierno y del purgatorio. Lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Dale, Señor, el descanso eterno. Y luzca para ellas la luz perpetua. El alma de nuestros hermanos difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Así sea. Tercer misterio glorioso, la venida del Espíritu Santo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Señor, danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra, ruega, Señora, por ellas y por nosotros, los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra, ruega, Señora, por ellas y por nosotros, los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra, ruega, Señora, por ellas y por nosotros, los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra, ruega, Señora, por ellas y por nosotros, los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra, ruega, Señora, por ellas y por nosotros, los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra, ruega, Señora, por ellas y por nosotros, los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra, ruega, Señora, por ellas y por nosotros, los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra, ruega, Señora, por ellas y por nosotros, los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra, ruega, Señora, por ellas y por nosotros, los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra, ruega, Señora, por ellas y por nosotros, los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrados Corazones de Jesús, María y José, nos consagramos a ustedes, oh Jesús, perdona nuestras culpas, líbranos del infierno y del purgatorio, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Dale, Señor, el descanso eterno. Ilustra para ellas la luz perpetua. El alma de nuestros hermanos difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Así sea. Cuarto misterio glorioso, la asunción de María al cielo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra, ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra, ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra, ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra, ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra, ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, Madre de Dios y Madre Nuestra, ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra, ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra, ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra, ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra, ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como eran de principios, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrados corazones de Jesús, María y José, nos consagramos a ustedes. Oh Jesús, perdona nuestras culpas, líbranos del infierno y del purgatorio, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Dale, Señor, el descanso eterno. Y luzca para ellas la luz perpetua. El alma de nuestros hermanos difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Así sea. Quito, misterio glorioso, la coronación de María como Reina y Señora de todo lo creado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra, ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra, ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra, ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra, ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra, ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra, ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra, ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra, ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra, ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra, ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrados Corazones de Jesús, María y José, nos consagramos a ustedes, oh Jesús, perdona nuestras culpas, líbranos del infierno y del purgatorio, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Dale, Señor, el descanso eterno y luzca para ellas la luz perpetua. El alma de nuestros hermanos difuntos, o los misericordios de Dios, descansen en paz. Así sea. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Oh Soberano Santuario, Madre del Verbo Eterno, Libra, Virgen del Infierno, a los que rezamos tu Santo Rosario, Emperatriz Poderosa de los Mortales Consuelo, Ábrenos, Virgen del Cielo, con una muerte dichosa, Danos pureza de alma, ya que eres tan poderosa. Dios te salve, María Santísima, Hija de Dios Padre, Virgen Purísima, antes del parto. En tus manos encomendamos nuestra fe para que la ilumines. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María Santísima, Madre de Dios, Hijo, Virgen Purísima en el parto. En tus manos encomendamos nuestra esperanza para que la alientes. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María Santísima, Esposa de Dios Espíritu Santo, Virgen Purísima después del parto. En tus manos encomendamos nuestra caridad para que la inflames. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María Santísima, templo, trono y sagrario de la Santísima Trinidad, Virgen concebida sin la culpa del pecado original. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de Misericordia, Vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce siempre, Virgen María, ruega por ellas y por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Señor, ten piedad de ellas y de nosotros Cristo, ten piedad de ellas y de nosotros Señor, ten piedad de ellas y de nosotros Jesucristo, óyenos Jesucristo, escúchanos Dios Padre Celestial Ten piedad de ellas y de nosotros Dios Hijo Redentor del mundo Ten piedad de ellas y de nosotros Dios Espíritu Santo Ten piedad de ellas y de nosotros Santísima Trinidad, que eres un solo Dios Ten piedad de ellas y de nosotros Santa María Ruega por ellas y por nosotros Santa Madre de Dios Ruega por ellas y por nosotros Santa Virgen de las Vírgenes Ruega por ellas y por nosotros Madre de Jesucristo Ruega por ellas y por nosotros Madre de la Iglesia Ruega por ellas y por nosotros Madre de la Misericordia Ruega por ellas y por nosotros madre desde la divina gracia laeluja si por nosotros y la esperanza к Chunz morinings mediante por él ya si por nosotros parte castísimo edición por ellas si por nosotros madre siempre ve a por ellas y por los opioids la escuela por ellas paciencia por nosotros nodding reuᴇ por ellas y por nosotros madre aspirable pueden por ellas y por nosso departamento de buen consejo por ellas y por nosotros por ellas y por nosotros por ellas y por nosotros la causa de nuestra alegría la base espiritual baso digno de honor rosa mística torre de gloria Ruega por ellas y por nosotros. Torre de barfil. Ruega por ellas y por nosotros. Casa de oro. Ruega por ellas y por nosotros. Arca de la alianza. Ruega por ellas y por nosotros. Puerta del cielo. Ruega por ellas y por nosotros. Estrella de la mañana. Ruega por ellas y por nosotros. Salud de los enfermos. Ruega por ellas y por nosotros. Refugio de los pecadores. Ruega por ellas y por nosotros. Consuelo de los migrantes. Ruega por ellas y por nosotros. Consoladora de los afligidos. ruega por ellas y por nosotros, auxilio de los cristianos, ruega por ellas y por nosotros, reina de los ángeles, ruega por ellas y por nosotros, reina de los profetas, ruega por ellas y por nosotros, reina de los apóstoles, ruega por ellas y por nosotros, reina de los mártires, ruega por ellas y por nosotros, reina de los confesores, ruega por ellas y por nosotros, reina de las vírgenes, ruega por ellas y por nosotros, reina de todos los santos, ruega por ellas y por nosotros, ruega concebida sin pecado original, ruega por ellas y por nosotros, reina asunta a los cielos, ruega por ellas y por nosotros, reina del santísimo rosario, ruega por ellas y por nosotros, reina de la familia, ruega por ellas y por nosotros, reina del mundo, ruega por ellas y por nosotros, reina del purgatorio, ruega por ellas y por nosotros, reina de la paz, ruega por ellas y por nosotros, reina de la paz, ruega por ellas y por nosotros ruega por ellas y por nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo perdónanos Señor Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo escúchanos Señor Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad y misericordia de ellas y de nosotros ruega por ellas y por nosotros Santa Madre de Dios para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo Amén Bajo tu amparo nos acogemos Santa Madre de Dios no desprecies las oraciones que te dirigimos en nuestras necesidades antes bien líbranos de todos los peligros oh Virgen gloriosa y bendita ruega por ellas y por nosotros Santa Madre de Dios para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo Amén oh Dios que cuyo unigénito Hijo con su vida, muerte y resurrección nos consiguió los premios de la vida eterna te rogamos nos concedas que meditaros estos misterios en el Sacratísimo Rosario de la Bienaventura de la Virgen María invitemos lo que contiene y alcancemos lo que prometen por Jesucristo nuestro Señor Amén San Miguel Arcángel defiéndenos en la lucha sé nuestro amparo contra la perversidad y hace chanzas del demonio que Dios manifieste sobre su poder es nuestra humilde súplica y tú oh príncipe de la milicia celestial con el poder que Dios te ha conferido arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas Amén Dulce Madre no te alejes tu vista de nosotros no partes ven con nosotros a todas partes y nunca solos nos dejes ya que nos proteges tanto como verdadera Madre cúbrenos con tu manto y haz que nos bendiga el Padre el Hijo y el Espíritu Santo Amén Ave María Purísima sin pecado concebida por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos líbranos Señor Dios nuestro en nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén muchas gracias hermanos y hermanas por acompañarnos a rezar este Santo Rosario que Dios Todopoderoso y nuestra Madre Santísima de Guadalupe los bendigan abundantemente que Dios Todopoderoso